El alcalde Julián Zacarías Curi entregó ocho unidades automotrices equipadas a tres dependencias municipales a fin de que continúen atendiendo el tema de la imagen urbana y reforzar el compromiso respecto a la limpieza de calles. Reunidos en la planta baja del Palacio Municipal, el Edil detalló que cinco unidades fueron para la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, dos para la Policía Ecológica y una para Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con lo que se incrementó a 30 unidades el parque vehicular en un año. Asimismo, Zacarías Curi dijo que se va a cambiar sustancialmente la forma como se atienden las necesidades de la ciudad, pues a partir de octubre se pondrá en marcha un nuevo sistema de trabajo en el Departamento de Parques y Jardines, que constará en la creación de cinco zonas de atención con igual número de cuadrillas. Notivisión Aplausos